¿Qué sientes cuando te robas algo? Como si estuviera viva, porque desde que falleció mi mamá yo morí. No me toques. El culpable de lo que le ocurrió a tu mamá está atrás de las rejas. ¿Me la va a regresar? No, ¿verdad? Necesito de tu ayuda. Sí lo necesito. Sí lo necesitas. ¿Ah, no te importa ir a dar a prisión? ¿Qué quieres para tu hermana, Stephanie? Te las vas a ver cara a cara conmigo. No le tengo miedo. Mi hija roba por diversión. Esta tarde, Azteca 1. ¡Gracias!